Terminamos con una lección de historia acerca del pueblo de Salinas, que de hecho yo soy de allí, como el coquí, así dicen en Puerto Rico. Adelante la historia. Salinas está localizado en la costa sur de la isla de Puerto Rico, a unos 40 minutos al sur de San Juan. El municipio de Salinas somos un pueblo que, aunque pequeño en población, es uno de los pueblos más grandes en términos de territorio y estamos localizados en el sur de Puerto Rico. Fundado en el 1841, su gente hoy vive en orgullosas en la costa junto al Mar Caribe. Sumamente importante, es un orgullo para nosotros los salinenses el cumplir 173 años de historia. Durante nuestra aventura en Puerto Rico, llegamos hasta la Casa Alcaldía, en donde la Administración Municipal celebraba sus 173 años de historia. Aquí, porque esto es un documento del siglo XIX, que recoge la proclama de la fundación del pueblo de Salinas. Allí platicamos con el profesor y nativo del pueblo de Salinas, Héctor Martínez Colón. Además de ser historiador, él simplemente ama a su pueblo y le apasiona compartir sus raíces. Esta trayectoria que tenemos hoy es a base de fotografías. Por ejemplo, esta misma es la patrona del pueblo, la virgen de la Montserrat. Uno de los datos más reconocidos del pueblo es la extracción de sal que solía tomar lugar en dicho pueblo. Así también nace el nombre de Salinas. Aquí se obtenía sal. Entonces, Salinas viene siendo un barrio de Cuamo. Y esto es el nombre del barrio de las Salinas de Cuamo. Porque nosotros extraíamos sal. Y a través de la foto, que de hecho iban a ser muchos más, para que no se pudieran un estrés civil, donde podríamos tener todavía un margen más amplio para conocer cómo ha sido la edificación de Salinas. Que es lo que prácticamente estamos desarrollando hoy. Pero entre la fotografía y su conocimiento, se puede aprender muchísimo. Se puede aprender muchísimo. Exactamente. Especialmente, mira, ahora mismo, a ver si la fotografía habla. Mira. Mira. Mira, para que tú veas lo que la fotografía habla. Esto que está aquí es un carro público. Se llamaban las Piscicorres. Se llamaban las Piscicorres. Piscicorres morían bien rápido. Mientras que Mr. Martínez Colón parece tener abundancia de conocimiento sobre la historia de su pueblo, también hay huecos en la cultura que él continúa investigando para algún día aclarecer dudas de muchos. Bien, el debate que existe, que me trajeron el otro día es el por qué. Yo hasta ahora digo, deja tu dirección porque estoy en la de investigar. O es por las luces, o es espiritualmente. Ahí yo te lo dejo. Sí, porque el sol se pone. El sol se pone y como ellos tienen vitrales, es probablemente que para castar la luz. ¿Verdad? Sí. Pero la parte espiritual, esa que también me trajeron, yo no sé si la parte espiritual es que habrá algo espíritu de esa gente que aceptaban ese tipo de posición. Pero deja la dirección que yo te lo voy a mandarla a decir, porque eso sí se va a investigar esa parte. Ah, pues. Pero ese ejemplo tú lo ves en Salinas, lo ves en Guayama, lo ves en Ponce, lo ves en la Catedral de San Juan. En Calle, en Juana Díaz, en Santa Isabel. ¿Ya has estado recorriendo para verificar que todas están apuntando a la misma dirección? La mayoría de las católicas están adorando hacia el oeste. Pero te vuelvo a repetir, era requisito construir la iglesia. Y era requisito, Pedro, ¿se debería construirla hacia allá? Es probable, eso no te lo puedo adivinar, sino terminar la investigación y hacérselo llegar. Al mismo tiempo descubrimos, la administración del pueblo se encuentra en medio de proyectos multimillonarios para enriquecer las zonas turísticas. Según la alcaldesa, el municipio ahora se sostiene por el turismo y la gastronomía. Básicamente el desarrollo económico de nuestro pueblo depende principalmente del movimiento turístico que se ve en Salinas. Ahora les presentaremos lo mejor de nuestra producción en Puerto Rico, Merría, porque la experiencia fue magnífica. Los últimos tres episodios de 30 minutos serán estrenados en el mes de diciembre.